¿Podemos empezar? El nombre de la ciudad de Sidé en el dialecto de Anatolia significa Granada, pero la ciudad debe su nombre a los nombres de la ninfa Sidé, que en la mitología griega antigua estaba asociada con la diosa Artemisa, cuyo símbolo era la Granada. En siglo I, el cristianismo se extiende en la región, pero durante más de tres siglos en Sidé se sigue adorando a los dioses páganos, Apolo, Atenea, Afrodita, Hermes. En siglo VII a.C., el primer asentamiento en el territorio de Sidé, fundado por colonos griegos que llegaron de Anatolia Occidental. Los colonos se reunieron aquí con una población que hablaba el idioma local de Sidé. Se encontraron inscripciones en este peculiar idioma. Este templo de Apolo en Sidé fue construido en el siglo II d.C. durante el reinado de Antonio Pío y fue destruido durante la construcción del atrio de la Basílica Cristiana. El templo de Apolo estaba rodeado por 66 columnas alrededor del perímetro y solo 5 de ellas sobrevivieron y el resto yacen en escombros que llenaron todo el territorio. Chicos, aquí en realidad un bonito antiguo lugar. Antes esto era una civilización de antiguos griegos. Luego aquí llegaron los romanos y por fin esta tierra era conquistada por los otomanos y entonces es moderna Turquía. El exquisito trabajo de los talladores de piedra cuyas herramientas eran solo martillos y cinceles es asombroso. El acceso a las ruinas del templo vecino está cerrado. Todo se mantiene en equilibrio y puede derrumbarse en cualquier momento. Por la noche las luces se encienden y las columnas parecen elevarse por encima de las olas y en los rayos de los reflectores. Se ve especialmente romántico desde el costado de un barco y aún más maravilloso desde un yate caro. La ciudad antigua Sidi tiene una rica historia. En el 334 a.C. Alejandro el Grande lo conquistó y en 190 a.C. Sidi se convirtió en el escenario de la guerra naval entre Rodas y Siria. Y más tarde se convirtió en un centro de comercio, cultura y entretenimiento mientras que en el siglo I a.C. fue capturado por piratas de Cilicia. Tras lo cual Sidi se convirtió en el astillero naval y centro de la trata de esclavos. Y en los siglos III hasta V d.C. Sidi se convirtió en la ciudad portuaria más importante del Mediterráneo. Gracias al comercio del aceite de oliva su población ha crecido hasta los 60.000 habitantes. En los siglos V y VI vivió su periodo más brillante y este desarrollo terminó con las invasiones árabes entre los siglos VII y IX. Chicos estoy ahora en un museo de cera. Aquí hay muchas diferentes personas populares y conocidas en Turquía. Estas figuras representan a varios sultanes y también bajo el vidrio se pueden ver ropas y armas nacionales, gorras y espadas. Por cierto, hace algún tiempo en Rusia las series turcas sobre la época del Imperio Otomano y los sultanes eran bastante populares. Pero de hecho no he visto ni un solo episodio. Pero estando en ese museo me puedo imaginar un poco la atmósfera de esta época. Chicos, este es un antiguo anfiteatro que era construido por romanos y tenía foro por 15.000 personas. Y aquí lucharon los gladiadores. El edificio fue erigido en el siglo II d.C. en el sitio de un teatro helénico aún más antiguo. Pero solo el primer piso de las gradas apoyado sobre poderosos arcos ha sobrevivido hasta el día de hoy y el segundo piso no ha sobrevivido. Sin embargo, incluso en su forma actual el edificio causa una impresión muy fuerte. Durante las excavaciones se encontraron rastros de un gran incendio y muchos terremotos. Los árabes incendiaron completamente la ciudad y la destruyeron. La ciudad de Sidi, una vez famosa por ser grande y ejemplar, quedó desierta como resultado de la invasión y el robo. Y sus habitantes se trasladaron a Antalya, siglo VIII. Y en el siglo XII la ciudad fue retratada como una ciudad muerta y la llamó la Antalya quemada. Y por supuesto, no podría en este día negarme el placer de navegar en un barco por un río tan hermoso de color verde azul. El almuerzo está incluido en el precio de la excursión en este barco. Las bebidas también están disponibles por una tarifa. Navegamos por el río Manavgat que desemboca en el mar Mediterráneo. En Rusia nunca he visto agua de este calor, especialmente en el río. Haremos una parada cuando naveguemos hacia la orilla del mar. Y de hecho, incluso logré quedarme dormido en la orilla calentada por el sol turco. Como habrás adivinado, este loro está aquí para que los turistas tengan la oportunidad de tomarse fotos con él. Pero personalmente estoy en contra de mantener en cautiverio a los animales salvajes y las aves. En nuestro camino a menudo nos encontramos con enormes barcos muy bonitos, estilizados como piratas. Desafortunadamente, tengo entendido que después de la decisión de las autoridades rusas de suspender el tráfico aéreo con Turquía, todo este negocio está inactivo. Y los barcos ahora prácticamente no tienen a nadie para rodar. Aparte de los turistas rusos, no había nadie ahí. La longitud de este río es de 93 kilómetros. La fuente del río se encuentra en las laderas orientales del Tauro Occidental. Mas Manavgat fluye hacia el sur a través de duras rocas clásicas entre los cañones. Y en los cañones el río es alimentado por manantiales subterráneos. El comienzo y el final de la excursión en esos barcos proviene de la ciudad del mismo nombre Manavgat, en el que también quiero caminar hoy y visitar algunos de los lugares de interés. La ciudad de Manavgat se encuentra en el territorio cuyos primeros asentamientos se remontan al lejano siglo VI a.C. La ciudad ha sido famosa como un hermoso balneario desde la Edad Media. En el siglo XIV se la conocía como Melas y más tarde, durante el Imperio Otomano, la ciudad recibió el nombre turco que todavía lleva la ciudad. Y ahora estamos en el centro de la ciudad y podéis ver la mezquita principal de Manavgat, que se llama Merkes-Kiuli-Kami. Esta es la mezquita más grande de la costa de Antalya. Y la mezquita fue construida en 2004. Durante su construcción se utilizaron 250 toneladas de estructuras metálicas y 500 metros cúbicos de hormigón. Esta agua es bastante limpia, los calles de montaña sin nuestra guía. Dice que podemos beber esta agua también. Y estamos cerca de mis punzambas con tu guía y pronto entramos. Varios veces en mi vida he estado en diferentes mezquitas grandes, por ejemplo en Abu Dhabi o en Istambul. Pero esta se ve bastante nueva y hermosa. Todas están construidas con el mismo estilo arquitectónico. Y dicen que esta mezquita fue construida no hace mucho por un nombre rico. Este es un fuente, creyentes musulmánicos daban manos y es antes de entrar a la ciudad. Estoy en la entrada en la mezquita. También creyentes y turistas antes de entrar a la mezquita deben dejar sus zapatos en un armario especial frente a la entrada. Y hay alfombras bastante suaves en el piso de toda la mezquita. Al mismo tiempo, cuatro mil creyentes pueden leer nada más en la mezquita principal de Manavgat. Es una de las pocas mezquitas que tiene cuatro minaretes con tres balcones de 60 metros de altura. La cúpula principal de la mezquita Merqués-Kulí-Kamí en Manavgat tiene 30 metros de altura. Además, hay 27 pequeñas cúpulas. La presencia de la palabra Kulí en el nombre de la mezquita denota la presencia de un complejo de edificios al rededor de la mezquita que debería satisfacer las necesidades religiosas y públicas. Este complejo consta de madrasa, hospital, cocina, panadería, jamán y otros edificios para diversos servicios benéficos. Luego, mi camino vuela hacia la próxima atracción de la ciudad de Manavgat. La cascada es una presa creada artificialmente que apareció cuando se estaba erigiendo un embalse en el río. Para fines hidrotécnicos, era tal diferencia de altura lo que se necesitaba en este lugar. Pero esta catarata parece bastante natural. Chicos, espero que les haya gustado mi vídeo y no olviden darme un like y suscribirse a mi canal. Y nos vemos muy pronto.